Allanamientos realizaron las fuerzas de seguridad en la población de Zacapa, donde se logró incautar armamento variado que presuntamente iba dirigido al grupo criminal Los Zetas. La gente de la Policía Nacional Civil en conjunto con fiscales del Ministerio Público allanaron un negocio ubicado en la 3ª avenida y 13 calles de la zona 1 de la ciudad de Zacapa, en la calle de Los Almendros específicamente. En el lugar se tenía información de que se resguardaba un arsenal, por lo cual se ingresó bajo fuertes medidas de seguridad, logrando así contactar un vehículo el cual contenía cuatro uniformes tipo militar, cinco chalecos antibalas, ocho fundas para pistola, uno en portatolvas, 334 tolvas vacías de diferentes calibres para fusil de asalto, 3.803 municiones para diferentes calibres, un kilo de cocaína, un teléfono celular, una memoria USB, una corredera para fusil, una bomba de humo, ocho arnés o portamedios que utilizan los comandos, en este caso las fuerzas especiales, una mochila táctica, un fusil mini 14 marca Ruger, calibre 200.23 de fabricación americana, un fusil con mira telescópica calibre 30.30 para francotirador con su respectiva mira telescópica, 54 bolsas de nylon transparente con 2.701 sobrecitos con piedras de crack, 18 bolsas de nylon con 901 sobrecitos con papel, con polvo blanco de cocaína, 4 morteros los cuales son utilizados para el arma, el bastón chino denominado, y también en la vivienda también fue ubicado el señor Bayron Roberto Mejía Rodríguez de 28 años, quien fue consignado ya a los tribunales correspondientes. El objetivo empezó hoy en la madrugada y ha tenido un buen resultado, gracias a Dios. Por el momento no se me ha informado, pero sí estamos detrás de unas capturas. ¿Cuál es la de las investigaciones que se dan luego de haber incautado varios armamentos en un camión? En la semana pasada, correcto. Tiene relación con 11. En este momento le presentamos información de última hora. Para ello hacemos un contacto telefónico con nuestro corresponsal en Santa Rosa, Jorge Melgar, quien nos comenta y da detalles del incendio del mercado municipal de Chiquimulía, Santa Rosa. Adelante, le escuchamos. Gracias a los amigos que a esta hora están en sintonía de T13 Noticias. Queremos informarles que en efecto aproximadamente 25 locales comerciales fueron consumidos por las llamas esta tarde y noche de este día. En el lugar se encuentran bomberos voluntarios, así como elementos del núcleo de reserva de la Policía Nacional, quienes están dando su ayuda a los inquilinos que tratan de una u otra forma de recuperar sus pertenencias locales que están siendo consumidos. Ha habido problema ya que en el lugar se encuentra, por este momento, los elementos bomberos han tenido problemas para poder provocar las llamas. Algunos inquilinos tratan de recuperar parte de lo que ha quedado, pero es difícil la tarea ya que el agua hace que por las llamas el humo oscurezca parte de los locales que han sido incendios. Ha sido difícil la tarea para los bomberos, pero en estos momentos ellos están tratando con la ayuda de los inquilinos y elementos de la Policía Nacional, así como estaciones de apoyo bomberos que han llegado al lugar de sofocar las llamas. Bueno, así que lamentamos esta situación en el mercado de Chiquimulía Santa Rosa. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya regresamos aquí en T13 Noticias.